Hola mis amigos como están, el capitulo 35, del señor de los cielos 9, ha estado bastante interesante como siempre, en el cual vimos, la triste muerte de Guillermo Colon, a manos de manzano amigos, esta fue su despedida de la serie, la cual en los videos anteriores, les conté que este iba a ser su fin, y bueno, este ha participado desde la temporada 6, hasta esta 9, y bueno, murió a manos de manzano, el cual quería vengarse de este, y bueno, el que seguirá, será Bernardo Castillo, y bueno, también vimos, como Aurelio le pide a manzano, que investigue a fondo, a Belén, y en el final del capitulo, vimos como Said, le cuenta a Laura, que está embarazada, entonces, Aurelio escuchó esa conversación, y Aurelio menciona, que no puede que Adra embarazada, y le dice a Laura, que si está embarazada, ya sabe que hacer, así que Aurelio, hará que le quiten el hijo a Said, y bueno, ahí termina el capitulo, y en el siguiente vemos, como Aurelio está con Mecha, mientras es observado por Said, la cual ya les comente, que es bipolar, y tiene problemas mentales, por lo que en los próximos capitulos, seguramente, Aurelio la matará de una buena vez, así que ya veremos que le sucederá, pero bueno, lo mejor y más triste del capitulo, fue la muerte de Guillermo, hasta siempre, seguramente Aurelio, vengará la muerte de este, ya que se había convertido en su socio, y estaba ayudando a Aurelio, así que los próximos episodios, van a estar muy interesante amigos, así que bueno, veremos que sucede, así que bueno, no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del señor de los cielos, y para que no se pierdan ninguna nueva información como esta, y las que salgan, y los resúmenes de los capítulos completos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga, saludos.